el día de ayer emboscaron a policías en el estado de guerrero hay seis policías muertos y cinco heridos hay un pequeño pedacito nota que está publicado en reforma en relación a esto y ahora les comparto los comunicados de la secretaria de seguridad pública de guerrero es este cachito dice Jesús Guerrero en reforma un comando con fusiles AK-47 y AR-15 en Bosco y asesinó ayer a policías estatales que realizaban recorridos preventivos en el municipio de Tetipac al norte de Guerrero el ataque en el que murieron seis agentes y otros cinco resultaron heridos ocurrió en la carretera El Gavilán San Gregorio fuentes de la fiscalía estatal atribuyeron la emboscada a Roberto Zavala hijo de Ranulfo Zavala el Rani de la familia michoacana en noviembre de 2018 integrantes de ese cártel asesinaron a tres policías estatales y a un paramédico de la Cruz Roja en San Juan Tenerías Taxco cuando entregaban ayuda humanitaria los últimos 10 días se recrudeció la violencia en esa zona donde al menos 10 personas fueron asesinadas además obviamente de los de los policías y hay dos comunicados les decía el primero publicado hace 19 horas y el segundo una hora después donde dice lo siguiente gobierno de Guerrero condena a la cobarde emboscada a policías estatales la fiscalía general del estado investiga la agresión a policías estatales con armas de grueso calibre en la región norte de la entidad donde perdieron la vida seis elementos de dicha corporación y cinco más resultaron heridos entre ellos una mujer policía hecho registrado sobre la carretera el gavilán a san gregorio en el municipio de tetipac de acuerdo a las primeras investigaciones los elementos de la secretaría de seguridad pública realizaban acciones de prevención del delito en esta zona del estado cuando civiles armados atacaron a los uniformados recabando hasta el momento indicios en el lugar de casquillos de arma ak 47 7 62 asimismo de arma de fuego ar 15 calibre 2 23 la autoridad la autoridad es dice condenan la artera agresión en contra de los policías estatales ante estos hechos se han implementado se ha implementado un operativo con la participación de corporaciones estatales y federales para la localización de los probables responsables y de acuerdo a las primeras investigaciones se trata del grupo delictivo que opera en la zona y que es liderado por roberto carlos zeta alias el pelón regresamos aquí roberto zavala es el apellido roberto zavala bueno después de este comunicado publicaron otro donde informan del estado de salud de los policías heridos los elementos que conforman la secretaría de seguridad pública del estado lamentan profundamente el ataque que sufrieron efectivos de la policía estatal este domingo en el municipio de tasco los oficiales fueron atacados mientras realizaban tareas de seguridad como lo hacen cada día para salvaguardar la integridad de las y los guerrerenses en este momento la prioridad de la secretaría de seguridad pública es la atención y cuidado de los cinco oficiales lesionados en ese hecho además el apoyo y acompañamiento a los familiares de los seis policías muertos en el ataque la secretaría de seguridad pública mantiene su firme convicción de cuidar y proteger a los ciudadanos seis policías asesinados la comisión social de guerrero esto también se los comparto dice ante el cobarde ataque en el que perdieron la vida elementos de la secretaría de seguridad pública de guerrero el secretario david portillo se ha trasladado al lugar de los hechos para encabezar de manera personal el operativo para dar con los responsables de este crimen en contra de las fuerzas del orden en guerrero ha de seguir allá porque no hay detenidos ha de estar busque y busque la secretaría de salud de guerrero reporta como estables los elementos de la policía estatal heridos hoy el gobierno de guerrero se mantiene atento a la evolución de su salud pues bueno están bien aparentemente no no fueron heridas de gravedad aunque mataron a seis policías eso que quede seis policías y cinco que están heridos ahí les dejo la información con paz saludos